Este martes 16 de junio por décimo año consecutivo fue entregado el galardón Efraín Recinos, el cual es otorgado a trabajadores, artistas, personas e instituciones que han contribuido a la preservación, progreso y funcionamiento del Centro Cultural Miguel Ángel Astur. Para agradecer la presencia de ustedes, queremos presentar a un maestro, a un gran maestro guatemalteco que es reconocido nacional e internacionalmente. Me refiero al maestro Osvaldo Dubón. Y en esta ocasión, los homenajeados fueron Carlos Manuel Penedo, Miguel Arnulfo Luna, Oficina Nacional de Servicio Civil, José Leónel Meneses y Orquesta Sinfónica Nacional. Este galardón se llevó a cabo en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo del Centro Cultural Miguel Ángel Astur. Este galardón se llevó a cabo en el Teatro del Centro Cultural Miguel Ángel Astur.